Tú eres la única que me besa todo el tiempo, que estás lejos, tú vives en mi cabeza, que nunca me falte tu belleza, tú eres mi princesa, antes de ti nada importaba, ahora después de ti no quiero nada. Estamos en el aeropuerto con mi amigo Brian, mi buena Kimberly, que no quiere salir. Estamos esperando a Gracie, ha venido mucha gente, estamos muy emocionados. No esperábamos que iba a venir tanta gente, porque normalmente viene poca, y ahora no sé, más grande del fan club. El fan club ha crecido y son... Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti, te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir, ya te dejo solo, me falta mucho por andar, y ya ni modo. Cuando me vuelvas a ver te vas a gozar, y ya lo entendí, no soy para ti, tampoco te preocupes más, no voy a sufrir, nunca me arrepentí, contigo no aprendí, solo una cosa me queda por decirte que duele, pero necesitaba conocerte, te tempraní suficiente, no me mataste sin ti. Hola chicos. Hola chicos, de nuevo, estamos esperando ya 4 horas a Mai, ya va a terrestar, llega a las 8. Y ya vamos a terrestar, llega a las 8. No, 8.40, 8.45. Sí, 8.40. Disculpen esta facha, porque no se saben, 4 horas esperando como que el matizaje se va, pues. Ya vimos a Gracie, ¡qué hermoso! Es muy linda, es muy linda, la vez pasada cuando la hablamos, empieza a pasar a ser honesta, bravazo, es una actriz una onda, te comparto la buena vibra y... Exacto. Ahora estamos esperando a Mai quitar una muy buena música. Ojalá quédate un poquito, quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí, vamos, bueno. Ojalá antes, para que ustedes... Pero le dejas el link en la descripción del video, ok? Sí, ella le va a dejar el link en la descripción del video, para que puedan escuchar la canción. O sea, vayan a chillar porque su música es rabaza y es una buena vida. Estamos a pocos minutos de ver a Mai, porque... Este, y el show se... Está, está... Aterrizando. Está, está... Aterrizando. Y se adelantó, y bueno, así que... Supuestamente llegaba 8.40, pero... Se adelantaba 8.19. Oye, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Sí, hay que darme una chica del fan club. Quédate aquí, mi amor, mi señorita. Que cuando te encontrarás, lo sabría tan solo con mirarte. Por primera vez, déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos. Déjame, las horas pasan como minutos entre tú y yo. Buscándote, encontré, la fuente de la felicidad. La escena que no quiero parar de vivir contigo. Buscándote, logré, tener lo que no puedo comprar. Y por tu amor estoy vivo. Naktara, 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 naktara. Cada día más vivo. Naktara, 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 naktara. Mai Bahía. Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora. Si contigo yo la paso bien. Oh, así sea por un par de horas. Mai Bahía. Naktara, somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo. Que tengamos un secreto y que nadie sepa de eso. No sé más interesante. Lo sé. Apagar celular que nadie nos moleste. Donde nadie nos encuentre voy a llevar. Dice. Amantes. Aunque pertenecemos a camas diferentes. Aunque busque la gente. Somos amantes. Somos amantes. Aunque pertenecemos a camas diferentes. Ya no importa la gente. Si lo nuestro no está bien. No está bien. Sin querer uno se enamora. Uno se enamora. Si contigo yo la paso bien. Así sea por un par de horas. Si lo miro yo la paso bien. Así sea por un par de horas. Si lo nuestro no está bien. No está bien. Si lo nuestro no está bien. Si lo nuestro no está bien. Si lo nuestro no está bien. Que tengamos un secreto. Que nadie sepa de eso. No sé más interesante. Lo sé. Apagar celular que nadie nos moleste. Donde nadie nos encuentre voy a llevar. Amante. Aunque entretenecemos, me llamo a tu gente Aunque pudiera ser Somos amantes Aunque entretenecemos, me llamo a tu gente No importa la gente Si lo nuestro está bien Si quieres, tú no se enamora Si quieres, tú no se enamora Si conmigo yo la paso Si quieres, tú no se enamora Si ese amor se va de una hora A sola Si te hagas un trato, me llamo a tu gente Si te sueñas como loco Pero contigo hasta el paso Si te hagas un trato, me llamo a tu gente Que lo dices, tú no se enamora Si te hagas un trato, me llamo a tu gente Y si te digo que sea moneta No dejarás siempre tenerla Sabes que quiero, pero que el destino lo toques Amantes Aunque entretenecemos, me llamo a tu gente Aunque entretenecemos, me llamo a tu gente No importa la gente Si lo nuestro está bien Si quieres, tú no se enamora Si contigo yo la paso bien Así se enamora Así se enamora Si lo nuestro está bien Si quieres, tú no se enamora Si contigo yo la paso bien Así se enamora Si quieres, tú no se enamora Si quieres, tú no se enamora Si quieres, tú no se enamora ¡Napai! ¡Napai! Muchas gracias, pero mi amor ¡Napai! 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 Vean, les presento De esa a la que hablaba buscando Y la encontré ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias Perú! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a ti! ¡Me las llevo con la video! ¡Chau! 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 Al vlog de Yasmin le mando un saludito muy especial. Besos. ¡Feliz fin de semana! A mi bella Yasmin! Vea un saludito para todos los seguidores del vlog. Sigan conectados con buen contenido y buena energía. Bueno chicos, espero que les haya gustado mi video. Compártanlo y... ...y abajo, estaré dejando el link de mi Instagram para que me sigan. Acá también va a aparecer Y por favor síganme Para seguir subiendo Más videos con diferentes tipos de artistas Muchas gracias Cuídense y hasta la próxima